La nena quiere saber si yo soy el patrón Es que se pase que yo le doy un levantón Solo quiere Tussi y su cuerpo está buji Nos vamos pa' Colombia para hacer una movie Brr, brr, hello, yeah Todos en el suelo, yeah Que no se rebelen pa' la otra no tiro al cielo, yeah Muchos en el atro pero todos son mis clientes Nena, no te asustes que solo entra mi gente No nos rindo cuentas, yo soy independiente Nada entre medio, trabajo directamente Soy diferente y eso es lo que la niña quiere Ella no tiene un hombre decente Quiere que le tire mi gente Soy diferente Oh, 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 soy diferente Oh, 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 dice la gente Oh, 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 soy diferente Oh, 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 dice la gente No 55 hard bureaucrat No Brilliant, facile Oh, oh, that's false Oh, 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 ung La bala con her like was popping, dice que ella es exótica I'm a beast, give a fuck by the bitch you need I sit back and I roll my weave, she pulling her back and she get underneath Still with ease, like I got the keys, if I don't make cheese then I cannot sleep My son got a heat, my dog got the heat, I pay my group by tenerlo así I got good news, I'm the bad news, yo girl like me cause I'm different Like wait dude, I'm with the same crew, like nothing new, nothing different Boco de tu si, vamos para el jacuzzi, if you got a friend you better introduce me Always good como un par de gucci, like tu Colombia, let's move in Soy diferente, y eso es lo que la niña quiere Ella no tiene un nombre decente, quiere que le tire mi hielo Soy diferente, oh oh oh, soy diferente, oh oh oh, dice la gente Oh oh oh, soy diferente, oh oh oh, dice la gente Ella quiere que le den el ambo en el bucari La nena nunca sale si no está cargando mar y el culo hecho en Medellín Y la cinturita en Cali, ella es una bichigal, yo soy su daddy Y esta puta pa'l perreo, le encanta el maleantero, dime dónde está mami Que rápido te llego, baby si te veo, te la hago de nuevo Si estás con los capos aquí en kilos, es que se cuenta el dinero Soy diferente, y eso es lo que la niña quiere Ella no tiene un nombre decente, quiere que le tire mi hielo Soy diferente, oh oh oh, soy diferente, oh oh oh, dice la gente Oh oh oh, soy diferente, oh oh oh, dice la gente